Hola, bienvenido a esta nueva edición de mi blog, soy JM Goch, hoy es 23 de octubre del 2012 según el calendario oficial occidental y hoy lo podemos titular como el rey está desnudo y además es un holograma, además de sociópata, psicópata y todas esas cosas. El concepto y la idea de todo lo aparentemente importante, sea países, sea dinero, sean banderas, leyes, y todo este tipo de cosas son medas invenciones nuestras. Y por ello, cualquier cosa que fuera exactamente lo contrario tendría igual de valor y sería igual de válida. Así pues, ¿qué sentido tiene pelearse y discutir por estas cosas? Que uno cuelga una banderita de colodines y el de al lado cuelga otra de otros colodines. ¿Quién tiene razón? ¿Los dos? Sí, absolutamente los dos, puesto que cuando algo es inventado, cualquiera puede tener razón. Incluso lo que se llama la historia esa que tanto defienden unos y otros con hechos absolutamente contrarios, es tan manipulada de tal forma que no tiene nada que ver con lo que realmente se podría haber llamado historia. Hoy, por ejemplo, me ha sorprendido un artículo que he leído sobre América antes de que llegaran los europeos en la que habla de que bueno, más que europeos, entre la llegada de lo que se llama Díaz Cristóbal Colón hasta la llegada de los británicos en el que se explicaba que dos años antes de que llegaran estos peregrinos tan famosos a la zona este de lo que ahora es Estados Unidos el 96% de la población nativa murió y se estima que la población alcanzaba los 100 millones de personas y murió debido a una plaga parecida a la plaga que mató el 60% en Europa allá por el siglo XIV así que qué es lo que es qué es lo que no es cualquier cosa que te inventes tiene absolutamente el mismo valor que cualquier cosa que se inventó otro así que ¿por qué aceptas lo que se ha inventado en otros y en cambio no se acepta lo que te inventas tú? ¿cuestión de convencer a los demás? ¿cuál sería la forma de de demostrar que tu idea es mejor que las de los demás? ¿cuál es la forma de demostrar que la idea de los demás es mejor que la tuya? hasta ahora es la forma de demostrar es a través de la violencia el que más salvaje y elimina a los demás es el que impone sus reglas y creo que ya deberíamos empezar a cambiar estas cosas así pues tenemos que desaprender nada nada de lo que nos han contado tiene nada que ver con las cosas que podríamos objetivamente llamar realidad por lo tanto no sólo el rey está desnudo porque lo que parece ser no es sino que además es un holograma puesto que todo es inventado así que lo mejor quizás es que cada uno se invente lo suyo y viva lo más feliz que pueda muy bien cinco minutitos espero haberte entretenido estos cinco minutos de alguna forma si te ha gustado este vlog puedes suscribirte para recibir notificaciones y como siempre haciéndolo de la manera absolutamente contraria de cómo dicen que tienen que grabarse los vlogs a eso lo llaman pluralidad supongo bien pues gracias por tu atención y nos encontramos en un siguiente episodio y qué es no le